Como todos saben, en los últimos días hemos sabido que el alcalde del Tarifa, de forma unilateral, ha decidido abandonar el Consorcio Metropolitano de Transporte Público. Dicho consorcio se constituyó en el año 2006. Estar en el Consorcio Metropolitano de Transporte Público supone para tanto a las tarifeñas como los tarifeños grandes descuentos en las rutas y los viajes, así como el mantenimiento de determinadas infraestructuras relacionadas con el transporte público y, por supuesto, el mantenimiento de determinadas rutas que son fundamentales para las tarifeñas y tarifeños que hacen uso del transporte público. Son los estudiantes, los ancianos, los enfermos, los trabajadores, los vecinos de Fafina, de Taibilla, así como de otras zonas del medio rural, los mayores beneficiarios del transporte público. En estos momentos, si nos saliéramos del Consorcio, tendríamos que hacer frente a toda la deuda que se remonta al año 2006, año de la Constitución del Consorcio. Además, por el hecho de que los estatutos estipulan que hay que salir con dos años de antelación, tendríamos que hacer también frente a la deuda de dos años a posteriori para pagar las cuotas correspondientes y poder salir del mismo. Por lo tanto, desde Izquierda Amiga solicitamos poder permanecer en el Consorcio, puesto que se obtendría una muy elevada rentabilidad social frente a la rentabilidad económica en que algunos gestores solo piensan. Creemos que es fundamental permanecer en el Consorcio para que los usuarios, las tarifeñas y los tarifeños puedan seguir beneficiándose de los servicios que ofrece el Consorcio Metropolitano del Transporte. Gracias por ver el video.